Para este martes se tiene prevista la instalación del primer periodo de sesiones extraordinarias en el Honorable Consejo de la Ciudad, convocadas por el alcalde Elkin David Bueno Altauna. En ella, Sindicora Corporada Lucena Cortés Angarita se estudiará la viabilidad de tres proyectos de acuerdo. Empezamos las extraordinarias, estamos esperando la situación por parte del presidente del Consejo para empezar el análisis de los proyectos que vienen dentro del decreto de estas extraordinarias. Así pues, los proyectos de acuerdo son el 003, por el cual se crea la Política Pública Municipal de Juventud, y el 006, por medio del cual se modifica el capítulo 1 del impuesto predial unificado. Sin embargo, sin duda, el proyecto de acuerdo que mayor atención recibirá por parte de los concejales será el del Plan de Desarrollo Ciudad Futuro.